Bueno, unas fotografías del presidente Obama en el homenaje póstumo a Nelson Mandela han causado cierta polémica en redes sociales. En medio de la seriedad, de la solemnidad del momento, el primer ministro británico, David Cameron, su colega de Dinamarca, Heldorning Smith y Obama sonreían a la cámara y hacían esto que se llama como selfie. Así, con el celular de ella, ¿no? No sé, sí. En otra foto se ve a Obama y a la primera ministra de Vanessa sonriendo y todo el tiempo se ve a Michelle Obama muy seria. Las fotos desataron muchas especulaciones, sobre todo porque en una de ellas da la impresión de que al final Michelle se hubiera sentado entre su esposo y la sonriente danesa. Pues, juzguen ustedes. Exacto, de la polémica, de las interpretaciones, ahí están las imágenes, pero la verdad es que la secuencia, pues, está sugerente. Cualquiera puede pensar que, ¿eh? No sabemos, solo la señora Michelle lo sabe. Bueno, vamos a sacarnos un selfie para el final de la noticia. ¡Vamos! ¡Buenas noches!